Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para compartir un momento la Palabra de Dios, esa Palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a ser mejores, que nos ilumina esa Palabra de Dios que nos ilumina el camino. Desde el punto de vista de la fe, como creyentes, como cristianos, nosotros podemos decir y afirmamos que estamos llamados a la santidad. Ese es el ideal de nuestra vida, ser santos. Ahora, a veces uno dice, no, pero parecería que ese título, que esa forma, que ese deseo, nos queda demasiado grande y que es algo que, una vanidad, de ser, bueno, ¿cómo voy a ser santo yo con mis pecados que tengo? Bueno, todos estamos llamados a la santidad. Ahora, nos podemos preguntar qué significa la santidad, qué es ser santo, porque no es que ser santo no significa que nosotros vamos a estar en un altar o vamos a estar, nos van a hacer una imagen, o vamos a... No. ¿Qué significa la santidad? Por empezar, la santidad significa hacer la voluntad de Dios cada día. La santidad significa llevar en nuestro corazón el amor de Jesús, tener nuestro corazón lleno del amor, de la gracia, del amor del Señor, ¿no? Ser santo significa hacer lo cotidiano, lo ordinario, hacerlo como de forma extraordinaria, ¿no? Hacer lo que tengo que hacer todos los días, hacerlo con amor, con sencillez, con humildad, con servicio, con un deseo de servir. Eso es la santidad. Esa santidad que diariamente nosotros vamos haciéndolo en este camino que hacemos en la vida. Y dice, la caridad, lo dice también San Pablo, la caridad es ese camino de la perfección. Si queremos ser perfectos debemos vivir en la caridad, es decir, debemos vivir en el amor. Vivir en el amor. El amor es servicial, el amor no es envidioso, lo va a decir San Pablo. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, es ese camino que tenemos que seguir nosotros para la santidad. Y no es ningún deseo extraño decir que quiero ser santo. Para eso vivimos, para eso nos dejamos iluminar por la palabra de Dios. Los católicos para eso participamos de la misa, frecuentamos los sacramentos, vivimos la vida sacramental, ¿no? ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Por qué voy a misa un domingo? ¿Por qué me confieso y debo hacerlo? ¿Por qué recibo la Eucaristía, ese cuerpo de Cristo en la misa cada domingo con mis otros hermanos? ¿Por qué? Porque quiero ser santo. Porque estoy llamado a la santidad. No porque yo quiera, me estoy emperrado porque me gusta, no a mí. Dios nos pide. El Señor nos pide. A través de su palabra, el Señor nos pide, nos hace ese llamado a la santidad. Miren lo que dice la palabra de Dios. La primera carta de San Pedro, capítulo 1, del versículo 13 en adelante, primera de Pedro, dice, Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando se manifieste Jesucristo. Cuando Jesucristo se manifieste, como hijos obedientes no procedan de acuerdo con los malos deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia, antes de Jesús, ¿no? Esos deseos que tenían antes de la vida de Jesús, ahora fuimos rescatados, va a decir San Pedro, por el Señor Jesucristo. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Y ya que ustedes llaman padre aquel que, sin hacer acepción de persona, juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso por este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres. No con bienes corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin defecto. Por eso sean santos, porque fuimos rescatados por la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, en este día, en este mes de agosto, en este tiempo, quería compartir con ustedes esto. Porque, ¿qué significa todo esto? Si queremos cambiar esta sociedad, si queremos cambiar la vida que nos rodea y la realidad que nos aplasta, que nos deprime, las cosas que pasan en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestra nación, en el mundo entero, la violencia, la guerra, la corrupción, lo que fuere, las mentiras, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno de nosotros, escuchar la palabra, escudriñar la palabra de Dios, tratar de vivir como Dios quiere. Dice, vivan sobriamente, dice San Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vivan sobriamente. Y esa sobriedad nos va a llevar a la santidad, a lo que estamos llamados. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en la palabra. Dios nos dice, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Y si somos santos, santos significa hacer la voluntad de Dios. El que muere y va al cielo, esa Pascua que vamos a realizar cada uno, ser santo es estar en el cielo, es estar en la presencia de Dios, eso es la santidad, estar en la presencia de Dios. ¿Y quién no quiere estar en la presencia de Dios? Porque ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué frecuentamos, decía, los sacramentos? ¿Para qué participamos de la misa los domingos? ¿Por qué hacemos una obra de caridad? ¿Por qué hacemos el bien? Porque queremos encontrarnos con Dios. Y ese cara a cara con Dios es la santidad. Eso es la santidad. Por eso, seamos santos, para que el mundo se transforme y cambie. Cambiemos nosotros y el mundo. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.